¡Buenas noches, todos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenvenido, señor! Gracias, ¿cómo están todos? ¿Y usted cómo se llama? Donaciano Canseco. ¡Qué curioso! Usted es Donaciano y él es Donanciano. ¡Sí! Donaciano, en este momento voy a hacer un don que tengo yo, que Dios me dio este don, señores. Voy a adivinar de dónde es Donaciano, solamente con verlo. Donaciano, Donaciano, tú eres de... Guatemala. ¿No? ¿De dónde es usted, pues? Soy mexicano. ¿Mexicano? ¡Donaciano, Donaciano! De Guerrero. Soy él, estás en Oaxaca. ¡Ay, tan bruto! Como dijera mi abuela, ¿y cuál es tu talento, pues, tú? Sí, a ver. Pues aquí lo van a oír ahorita. ¡Ándelo! ¡Face! ¿Tiene talento usted? Mucho talento desde que entré y aquí para acá. Esa seguridad me anda dando miedo. Y yo quisiera cantar, pero no tengo talento. Van a poner la música. Va, va. Y yo quisiera cantar, pero no tengo talento. Pa' que baile pa' pegarse y que la goce Donchetto. Y yo quisiera cantar, pero no tengo talento. Pa' que baile pa' pegarse y que la goce Donchetto. El talento no lo tengo, pero lo quiero agarrar. Pepe ganta con Donchetto, a mí me lo va a negar. Y yo le canto a esta cumbia pa' que salgan a gozar. Pepe ganta con Donchetto y que salgan a bailar. A ver, a ver, a ver, a ver, alto, 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 alto. ¡Donaciano! ¡Donaciano, Donaciano, ¿está de acuerdo contigo? En la parte donde es que no tienes talento. Ahí sí es. Ay, mi amor. La honestidad siempre se agradece. No es lo suyo, ¿verdad? Hoy vamos a conocer quién en tu casa no te quiere. ¿Quién te dijo que vinieras? Nadie, nadie. Donaciano, pues no sé si tengas brujos en tu familia, pero descompusieron todos los fueros pa' que no te saquemos. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡No serás brujo tú! Pepe. De Donaciano a Donaciano nos quedamos con Donaciano. Gracias por venir. Tiene que estar conmigo. Ay, el osito. ¡Ay! ¡Fuera! 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 Donaciano, yo lo felicito por... ¡Donaciano! ¡Donaciano! ¿Cuál Donaciano? ¡Tú! ¡Donaciano! ¡Mi vida! ¡Donaciano! ¡Donaciano! ¡Donaciano, burro! ¡Donaciano! ¡Donaciano! ¡Dona! ¡Donaciano! ¡No Donaciano! ¡Déjenlo vivir! ¡Déjenlo! ¡Donaciano! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! temporada, tiene una energía muy bonita. Los felicito.